¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco, de referencia a su marco analítico e informativo de cada día! Yo soy Edmundo Redesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Hoy, en sustitución de la faraona Leni Martínez, que ella ya ha decidido que yo venga una o dos veces a la semana a compartir con ella. Y para mí, por supuesto, es todo un placer. Miren, el lunes se publicó la encuesta Greenberg de Diario Libre. Y ahí sale un buen posicionamiento del presidente Luis Abinader. Hay dos cuadros. Uno, de cuando vota todo el dominicano, que le otorga un 44% a Luz Abinader, un 29% a Lionel Fernández, un 18% a Abel Martínez. Luego, uno ve inventos de que los probables. Entonces, ahí, el presidente sube a 49%, y Abinader Fernández se mantiene en un 29%, y Abel Martínez va a un punto de 18%, pasa a 17%. Por supuesto, reitero, ese es un invento. Para ayudar al presidente de la República. Porque cuando usted va y lee el estudio completo, se da cuenta de que todas las variables sociales están en contra del presidente. Hay una variable interesante que dice que, bueno, los que ganan mucho dinero, los denominados popis, están mayoritariamente a favor del presidente. Pero los que ganan menos, entonces ahí va dramáticamente. Por ejemplo, el presidente, en los que ganan menos de 150, que todavía 150, muchísimo cuarto. Imagínate la gente que gana 20 mil, 15 mil, 12 mil, 30 mil, que se lo está llevando el mismo diablo, cómo tienen que estar con el gobierno. Pero ahí, el presidente de 50 y pico, para los que ganan mucho dinero, baja un 36, prácticamente un empate técnico con Leonel Fernández, que tiene un 33%. Pero también Abel Martínez tiene un 21%. Si usted suma el posicionamiento de la oposición, 33 y 21 le da 50 y pico. Y de por sí continúa la misma preocupación de que la delincuencia es muy alta, de que la discriminación es muy alta, de que no hay empleo, de que el costo de la vida está muy alto, de que los servicios públicos son de mala calidad. Y además, la percepción de que este es un gobierno que trabaja para los ricos. Eso es lo que piensa la generalidad de la gente, especialmente los más pobres, la clase media baja. Y además, en la encuesta, los más ricos se sienten conformes con el gobierno actual. Claro, porque todas las políticas están dirigidas a mejorar la vida. Entonces, si uno hace un estudio y determina cuál es el porcentaje de la clase rica que vota versus el porcentaje de la clase pobre, eso es para preocupar al gobierno. Y no puede ser que usted no ha visto mucha alaraca y muchas voces hablando de esta encuesta. El Diario Libre le dio una ayudita. Por eso, el miembro de la dirección central del PLD y encargado del sector externo del PLD, Roberto Rosario, indica que esa encuesta expresa de manera tangible que el presidente de la República, Luis Abinader, no tiene posibilidades de reelegirse. Veamos esta historia. Todas las encuestas, incluyendo la de ACD Media, dan al presidente Luis Abinader como ganador en las elecciones de mayo, con una gran ventaja sobre Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. Para Roberto Rosario, de los de arriba de la Fuerza del Pueblo, no hay forma de que no haya una segunda vuelta. Eso quiere decir que en ese escenario de segunda vuelta, que apenas está despuntando, es un escenario político nuevo. Porque la percepción que creó el gobierno es que ellos se iban cómodamente en una primera vuelta. La percepción que está dejando esta encuesta es que nada está definido, es que este pleito acaba de iniciar y que al inicio de jornada ya se están perfilando dos candidatos que van a contender, que es el presidente Fernández, por un lado, y que lo es, de alguna manera, Luis Abinader y el PRM. Rosario dijo que el posicionamiento del PLD podría definir el proceso electoral. Si el Partido de la Liberación Dominicana mantiene, como parece que lo hará, un porcentaje de un 15 a un 20%, y el presidente Fernández se sigue colocando o estableciendo entre un 35 y un 36%, nosotros no vemos ninguna posibilidad de que el gobierno de Luis Abinader pueda repetir. En torno a la crisis en el Colegio de Abogados, Roberto Rosario dijo que el gobierno mantiene secuestrado ese gremio de juristas. Ciertamente, señores, independientemente de la interpretación que se hace de esta encuesta y de todas las otras, que yo entiendo que todas están ayudando al presidente de la República. Un manejo que luego se irá desmontando en la medida en que nos vayamos acercando al proceso electoral, porque todas las empresas encuestadoras, las firmas encuestadoras, siempre se las juegan hasta cierto tiempo con el gobierno de turno, pero cuando ya falta poco, cuidan su reputación. Entonces, ellos finalizarán presentando la última encuesta, las últimas dos encuestas cercanas a la verdad. Ahora, bueno. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, o mejor dicho, porque yo sé que hay cierta manipulación, cierto manejo, porque no es posible que un gobierno tan malo pueda tener grandes números, porque todo se ha deteriorado. Estoy harto. Se dice harto, pero harto con J. Es decir, que no es verdad que un gobierno que haya permitido que la delincuencia se le salga de las manos, que haya permitido que la inflación se le haya ido de las manos y que además tenga un servicio público tan precario. Ya lo hemos mencionado mil veces. Usted busca el metro, usted busca el 911, usted busca la delincuencia, usted busca el tema de Súperate, usted piensa en el tema de lo que ha pasado en las últimas inundaciones. y un largo etcétera de deficiencias en los servicios públicos, algunos en franco deterioro y otros incluso hasta han colapsado. Entonces, no es verdad que la gente va a votar por un gobierno así. En lo que han sido buenos ellos es mintiendo como por ejemplo con lo que acaban de decir con educación. el presidente se atreve a encabezar una rueda de prensa indicando que la educación va bien pero me da de eso de decir una mala palabra. No lo voy a decir porque quiero seguir siendo un comunicador decente y que la gente me perciba así. salimos en penúltimo lugar en la prueba PISA y entonces el presidente se atreve a encabezar una rueda de prensa diciendo que hemos mejorado en uno que otro pero que mejoramos de aquí. Miren, usen el sentido común a la gente porque hay veces que la manipulación la información y la gente no está en eso todos los días como estamos los comunicadores tanto con las noticias entonces la gente lo invaden de noticias y manipulaciones y termina creyéndose la mentira la falacia pero pensemos un poquito este gobierno entró en el año 2020 en medio de una pandemia bueno lo que pasó en la pandemia no podemos acusar al gobierno no lo voy a criticar incluso entendí en el momento y sigo entendiendo que Roberto Fulcar que después se dañó pero fue bastante creativo novedoso con las clases virtuales clases via internet por los por los medios de comunicación y evidentemente que con esa metodología no se dio una clase de alta calidad incluso hubo un atraso pero no se perdió todo y hay que resaltar ese esa iniciativa de Roberto Fulcar lo alabamos en el momento y lo seguimos destacando ahora luego en el 21 y en el 22 hizo un desastre hizo un verdadero desastre al punto de que el gobierno de que el presidente Luis Abinader a su jefe de campaña tuvo que sacarlo del gobierno y luego lo mandaron para Estados Unidos que le dio una enfermedad que ahora gracias a Dios está bien porque no necesitamos nada pero creo que parte del relato parte del cuento lo enfermaron para para enfriar un poquito por todos los escándalos de corrupción que había en educación en ese periodo de Roberto Fulcar que se aprendió nada pero luego viene Miyagi que solo ha hecho dos cosas en educación una pasarse lo que tiene denunciando supuestos actos de corrupción de Roberto Fulcán con lo primero que empezó fue con decir que el dinero de educación se ha tirado en un cefacón y que encontró anomalías y dolo en muchísimos lugares y en muchísimas de las iniciativas de Roberto Fulcán eso es lo único que él ha hecho y lo otro ha sido anunciar a bueno los libros que le quitó el negocio a la gente que tradicionalmente hace eso que son la asociación de libreros me parece que son los que dan el servicio de calidad bueno pues hizo unos libros con las universidades para ahorrarse dinero y finalmente una edición con más de 160 una cantidad impresionante de faltas faltas conceptuales y faltas ortográficas bueno y eso se votó lo otro fue alquilar alquilar escuelas móviles que en realidad son vagones porque en tres años y medio el gobierno ha sido incapaz de terminar las escuelas que están que faltaron por construir en el gobierno de Danilo Medina e iniciar otras obras para que haya la suficiente cobertura para los estudiantes ahora vienen con el alegato de que están en proceso judicial si usted tiene voluntad usted lo hubiese terminado lo hubiese encontrado un bajadero jurídico a esa vaina y termina las escuelas no el problema es que quieren el negocio el negocio dárselo a un amigo del PRM a uno de los que financia la campaña para alquilar vagones que por supuesto ahí no se va a dar clases ahí no va a haber laboratorio ahí no va a haber clases de temas de computadora ahí no puede haber innovación ahí no puede haber desayuno escolar un desastre y entonces en ese ambiente de deterioro del sistema educativo salimos penúltimo en la encuesta PISA y el presidente dice que hemos mejorado que timbales con C miren lo otro lo otro que han sido muy buenos es en el tema de los préstamos ahí si préstamos sin resultados miren dice Ivan Ho en este tweet insólito presidente Abinader en tres años y cuatro meses que tiene gobernando ha gastado el equivalente a 54 mil 369 perdón 54 mil 354 millones de dólares y poco ha hecho no ha hecho nada para mí más que la deuda acumulada durante los últimos 50 años en la República Dominicana recuerden que el discurso el principal discurso de oposición especialmente de Luis Abinader y su grupo era la deuda que cogían dinero para gastar y no hacían nada entonces en resumen no solamente que han tomado más dinero que lo que tomó el PLD en sus 20 años de gobierno no es incluyendo hasta Balaguer que han tomado más dinero la diferencia es que si usted le tiene una foto al gobierno del PLD los 3 años de gobierno de Leonel Fernández y los 2 periodos de gobierno de Daniel Omedina y usted suma esos 20 años y le hace una foto al país y busca los indicadores económicos e institucionales si usted hace una foto del país usted verá que el país es diferente debido a las obras desarrolladas con esos préstamos del PLD y además como a través de esas inversiones se impulsó el crecimiento económico y la inversión privada entonces el país es totalmente diferente entonces el PLD puede justificar esos 26 mil millones de dólares que tomó en sus 20 años de gobierno ahora este gobierno tiene más de 30 mil millones de dólares tomados en estos tres años y medio pero ¿cuántos están las obras? parquecitos pendejaditas letrinas odiéndose de esas pero ninguna inversión ningún proyecto de impacto que usted diga caramba esta inversión ha cambiado la vida de esta gente ha cambiado la vida de este sector ha cambiado la vida de esta provincia está potencializando el crecimiento y la productividad de la República Dominicana no nada de eso nada de eso y hablan de hablan de corrupción ustedes verán cuando este gobierno salga ustedes verán como ustedes se van a quedar con la boca abierta así estupefactos de la cantidad impresionante de actos de corrupción que ahora uno no puede uno lo percibe no puede demostrarlo porque evidentemente no tiene la documentación pero se percibe de por sí hay 30 funcionarios que han sido destituidos por actos de corrupción pero no hay un expediente en el Ministerio Público y según Doña Milagros son acciones sustenables sustenables pero ahí hemos lucrado miles de millones de pesos las denuncias de corrupción que hay en educación solo con Roberto Furcán superan a todos los expedientes que hay de corrupción que ha encaminado este gobierno del PNT pero hay por ejemplo el caso Medusa que metieron en visión preventiva allí en Alain que para mí es un sinvergüenza y ha sido el procurador más malo de la historia yo no lo estoy defendiendo pero el caso es que también estaba involucrado estaba involucrada la la compañía de Macarrulla del hijo de Macarrulla y el hijo de Macarrulla ni en foto lo hemos visto ni en foto lo hemos visto y no ha pasado nada entonces hay una manipulación pero miren si hay un caso que es cuestionable es el tema de Aerodrome que el presidente Fernández dice que es un abuso a la democracia que quiere comprarle la que busca comprar el la reelección del presidente que es el dinero recibiendo un adelanto de 775 millones en 6 meses lo que falta de campaña no se van a usar para lo que se tiene que usar porque ese contrato está concebido en todo caso es para que se invierta en el aeropuerto no en otras obras que lo que vienen es a apuntalar la reelección del presidente de la república y que además es inconstitucional vamos a ver las declaraciones del presidente donel Fernández en ese sentido el que se haya extendido un contrato a 37 años se haya adelantado 7 años a su culminación para cobrar anticipadamente en los próximos 6 meses la mitad de lo que se va a cobrar en 37 años para aplicarse en el periodo electoral debe llamar poderosamente la atención porque es como para comparar una reelección y eso sería una estocada es comprar una reelección sí comprarla porque usted va a recibir 755 millones de dólares justamente en el periodo electoral y lo va a aplicar no precisamente para mejorar las condiciones de los aeropuertos lo va a aplicar para otras obras lo va a recibir anticipadamente un contrato a 37 años voy a recibir la mitad de los recursos en 6 meses eso no tiene explicación vamos a ver lo que se recibe es para ser aplicado a los aeropuertos esta vez no se va a aplicar a los aeropuertos y se va a recibir anticipadamente es decir yo voy a recibir en 7 meses lo que no el gobierno va a recibir en el tiempo restante eso no es justo ¿qué posibilidad tiene la oposición de frenar eso o eso lo pasa yo le diría sobre qué base pudo el gobierno recibir eso sin someter ese contrato a una licitación pública internacional porque pasó una ley hizo aprobar una ley previa en el congreso para va y pasear la 340 esa ley es inconstitucional ¿por qué razón es inconstitucional? porque porque permite desconocer el principio de transparencia que figura en la constitución de la república entonces ustedes van a proceder hay que proceder a declarar la inconstitucionalidad de esa ley ¿cuándo se va a hacer eso? eso se procederá inmediatamente bueno pues yo espero que la oposición se una se una para que evite que este despropósito se haga una realidad porque es un verdadero abuso de parte del presidente Luis Abinader y ahora refrendado por todos sus legisladores sinvergüenza que además de que han aprobado préstamos de una manera impresionantemente alta también ahora se están dando la tarea de buscarle dinero al presidente Luis Abinader como de lugar aunque eso implique lo que ya está implicando que es eh dañar el futuro de la República Dominicana porque este dinero se va a dilapidar en campaña luego a Herodón que le hicieron ese favor una empresa que incumplió el contrato y lo que debería de ser castigada por haber hecho eso entonces no habrá en el futuro dinero para hacer las inversiones de calidad en los aeropuertos un país eminentemente turístico definitivamente este es un desgobierno que hay que sacar vamos a la pausa y y y y y y Gracias.